Al oído, William. Sí, señor. Al desprestigio que ha llegado la justicia en Colombia. Hoy se le puede sumar otro más, u otros más, porque vamos de mal en peor. Señor, lo que usted ha analizado tan seriamente con relación al señor Procurador General de la Nación, lo que se desprende de la entrevista con el maestro Jesús Vallejo Mejía, es algo que en cualquier sitio tiene que prender las alarmas, pero aquí no pasa nada. Y todo está enderezado exclusivamente a callar a quienes pretenden mantener un equilibrio, mantener esto en su sitio, y poner al doctor Alejandro Ordóñez en la picota pública, a la doctora Sandra Morelli, contralor, contralor hoy subiendo escalas. Es como para uno decir, apague y vámonos. Esto es lo peor que ha pasado, doctor. Yo no veo, uno ya no ve qué camino coger. Más o menos lo del Consejo de Estado es absolutamente insólito. Primero, es un asunto que no va a la sala plena porque no tiene importancia suficiente. Nada menos, nada menos... ¿Cómo le parece? ...que sentar doctrina jurisprudencial sobre la cuestión que puede ser más importante para los colombianos. Si la reelección la tiene que prohibir expresamente el constituyente, como es la tesis que venía sosteniendo Alberto Yepes Barreiro, en sentencias que la gente conoce y que están publicadas suficientemente, o si el silencio supone que no puede haber reelección, en cuyo caso todos los congresistas reelegidos pierden su gurú. ¿Cómo le parece el tema? ¿Sí? ¿Cómo le parece el temita? Nos vamos a quedar sin Congreso. Hoy le agrego, sin asambleas y sin consejos. ¿Ah, también? No puede haber reelección. Entonces los concejales de Bogotá, todos para afuera. Los reelegidos, pues que son la mayoría. Los diputados también. Los diputados y los concejales de todo el país. ¿Cómo le parece? Y esa sentencia no merece ir a sala plena. Entonces la manejan en la sección quinta. El señor Alberto Yepes, que recibe la orden o la insinuación o lo que sea en un papelito, lo recibe de una magistrada, Lucy Janet Bermúdez, que es otra que no tiene pena, que no tiene vergüenza, porque fue procuradora delegada de Edgardo Maya Villazón hasta el último día de su nefasto periodo, segundo periodo, segundo periodo. Para entonces, si era buena la reelección del procurador, ahora no. Señora, ¿usted no tiene vergüenza? ¿Usted no tiene pena? ¿Usted no tiene sentido del pudor? ¿A usted no le da vergüenza hacer lo que está haciendo? Sabemos que lo hace por resentimiento, pues porque el doctor Alejandro Lodóñez no quería tener una persona como usted en la procuraduría, y vaya si tenía razón. Pero entonces ahora viene el desquite. Esto es un desquite personal suyo. ¿No le da vergüenza? Y le pasa un papelito a Alberto Yepes, ¿por qué no nos lo muestra? Porque los demás magistrados de la sección dicen, no lo vimos. La magistrada Buitrago lo dice, hay un papel, cambió de posición Alberto Yepes, y no nos han mostrado el papel. William, esto es escandaloso. Esto es lo más escandaloso que ha vivido el país en toda su historia. Entonces, ¿uno qué le aconseja a un estudiante de Derecho hoy en día? A los muchachos que están en primero de Derecho, o a los que esperan ser abogados. No, pues que estudie otra cosa. Pues sí. Que estudie otra cosa, para ser así. Para ser así, como Yepes o como la magistrada esta. No, pues que cambien de profesión. Pero entonces van a patasariviar todo, porque es que... No solamente están con el procurador, también nos está dando cuenta. A la doctora Morelli la tienen ya subiendo escala. William, si me permite a mí, lo que me parece, primero, macondiano, porque cuesta creer que pueda ocurrir lo que están anunciando que va a ocurrir. Y segundo, es un tema absolutamente político. La misma María Isabel Rueda, en su columna de opinión, lo definía. Decía, eso es un raponazo jurídico. Y hacía una comparación con Maya. Y decía, Maya era Maya, como diciendo, a él se le permitía todo. Los roscogramas, la reelección sin ningún problema. Y Ordóñez es Ordóñez. Y lo dice María Isabel Rueda. Los hermanos metidos en paramilitarismo. La absolución que le dio al señor gobernador de La Guajira. Una revocatoria directa, con un procedimiento excepcional. Eso como que no lo tienen en cuenta, ¿no? Y una cosita que usted no me ha averiguado, William, y le he pedido que me averigüe. Señor. ¿Qué pasó con la demanda de Maya Villazón contra la Nación por la muerte de la cacica? Sí, señor. Hace muchas semanas se lo estoy pidiendo, William. ¿Ok? Sí, señor. Anótelo por ahí, en su palm, anótelo. Es que me parece que su palm le está fallando. Bueno, sí, esto. Y son muchas las cosas, doctor, en las que uno hace como unas reflexiones. Uno dice, esto para dónde nos lleva a Juanpa. Bueno, William, unos ciudadanos van a hacer una marchita hoy a las ocho y media de la mañana, marchita, marcha, lo que sea, respaldando al procurador Ordóñez allá frente al Palacio de Justicia, por donde entra Yepes y por donde entra esta Lucillanet. Y el tercer magistrado de esa sección que votará en contra de la reelección de Ordóñez, que pues sospechamos que sea el magistrado famoso Ricardo Yus Duque. Pero, en fin, no sabemos pues cuál de ellos será. En todo caso van a hacer una marchita. ¿Usted quiere que oigamos a Henry Gómez, que es un ciudadano que está organizando esa marcha y que nos quiere contar sobre ella? Claro, doctor, ya. A ver, don Henry Gómez, buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo es esta marcha para respaldar al procurador Ordóñez en contra de la abyecta sentencia que se va a dictar en el día de hoy. Claro que sí, doctor Londoño. Pues estamos muy aterrados, pues impresionados con la ley del país. Pues el mundo al revés y viendo todo lo que se está avecinando, todos estos que se han juntado, todos estos corruptos y se han unido para sacar realmente al que defiende la legalidad en Colombia, la institucionalidad, la constitución política. Entonces, frente a eso, pues nos hemos estado organizando, pues estamos convocando por las redes sociales a las nueve de la mañana nos reuniremos frente a la Procuraduría, de allí hasta las diez de la mañana y allí pasaremos al Consejo de Estado manifestándonos en contra de esta ley porque nos damos cuenta de que al árbol que da frutos es al que más piedras le tiran. Entonces, para nosotros esto es un... Sí, esto nos aterra, nos preocupa y no solamente es por el Procurador, sino por toda la nación, por toda Colombia, porque nos estamos quedando sin dignos representantes ante el Estado. Entonces, lo hacemos de manera voluntaria, espontánea, para que se den cuenta que no estamos de acuerdo con esa ley y que no puede estar en manos de unos cuantos magistrados el futuro del país, doctor Londoño. Entonces, la cita es a las ocho y media de la mañana en la Procuraduría. Exactamente, doctor. ¿Y de ahí pasarán al Consejo de Estado? Sí, de ahí pasaremos al Consejo de Estado, pasaremos y bajaremos por la trece, por la Jiménez y luego por la séptima. Bueno, pues díganle a esos magistrados si tienen oportunidad de verlos. Yo creo que ellos no van a salir porque obviamente les da pena, les da pena mostrar la cara, les da vergüenza, hacer una cosa de esas produce vergüenza. Yo recuerdo una anécdota de Sócrates que iba por las calles de Atenas, pasó por una casa de Lenocinio y un alumno suyo que estaba saliendo de la casa lo quiso eludir y le dijo no, no, no tengas vergüenza de salir, avergüénzate de haber entrado. Entonces, a estos magistrados hay que pedirles que tengan vergüenza no de lo que van a hacer hoy, sino de lo que tramaron, de lo que significa esa abdicación del derecho en contra de la reelección de Ordoña, lo que supone, don Henry, por supuesto, que quedó nulo más de medio Congreso de la República. Claro, y la Corte Suprema, la Corte Suprema, ¿quién fue que lo ternó? ¿Dónde están? Que se pronuncien tan bien, o sea que todos prevaricaron. Por eso, pero si donde la Constitución no autoriza expresamente la reelección debe entenderse que la prohíbe, quiere decir que para las reelecciones de Congreso, de diputados, de concejales, que no hay norma expresa en la Constitución, la norma es que está prohibida la reelección, y nos quedamos sin Congreso. Bueno, pero será muy interesante ver qué pasa. En todo caso, pues, los felicito porque tengan ese acto de entereza moral, que hagan ese plantón en la mañana de hoy a las ocho y media de la mañana frente a la Procuraduría, para luego visitar el Consejo de Estado y decirle a esos magistrados que tienen todo el repudio y que tienen toda la indignación de los ciudadanos de bien frente a lo que están haciendo. Y se están llevando en los cuernos los restos del prestigio que tenga la justicia colombiana. Don Henry Gómez, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, y a toda la audiencia, y allá los esperamos entonces quien nos quiera acompañar a las ocho y treinta de la mañana en la frente de la Procuraduría. El número de ciudadanos que se presenten no importa. Ojalá sean muchos, muchísimos, pero si no son muchos, por lo menos dejarán una constancia para la historia. Don Henry Gómez, muchísimas gracias. Bueno, William, ya oyó, pues, de lo que se trata. Ahora sigamos con al oído. Claro que sí, doctor. Entonces, por otro lado, la doctora Sandra Morelli, pues, también tendrá que subir hoy escalas, que por la venta, por la, por el arrendamiento de un edificio y, y por todo lo que signifique su labor dentro de la, dentro de la Contraloría. Esto a uno ya... Eso, obviamente, es el desquite, el desquite de Santos y de su tropa, sí, de su tropa de maleantes, por lo de Saludcop. Eso no se lo perdona, pues, ¿cómo le van a tocar a su fiscal alcahueta? Al fiscal socio de Germán Vargas Lleras, perdón, perdón, del hermano de Germán Vargas Lleras en Saludcop, y socio de Palacino, o sea, Palacino, uno de los delincuentes de cuello blanco más desvergonzados que ha tenido la República. Según dice la Contralor General de la República, no se llevó sino 1.4 billones de pesos para sus arcas personales y para las arcas de quienes lo acompañan, 1.4 B, 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 con B larga, billones de pesos. Ese es el desquite contra Sandra Morelli. Entonces se corrompió fue la sal ya, porque uno se pone a analizar los hechos, lo que ha significado la labor de Sandra Morelli, y uno dice, esta señora, le va a pasar lo mismo que le está ocurriendo al doctor Alejandro Ordóñez, la doctora Sandra Morelli va a terminar en la cárcel, y Petro en la calle. El procurador, Petro en la alcaldía, Petro en la calle, Petro en la alcaldía, el procurador en la cochina calle, para que hablemos claro. Sandra Morelli en la cárcel, y Márquez y Timochenko en el Congreso de la República. En el Congreso. Ah, pínteme lo que es. Claro. Pínteme esa, pínteme esa. Esa sí. Ese mapa está muy bueno. Entrará en hombros. Esa es la, ah, sí, es que es la paz. Sí. Entrará en hombros, entrará en hombros de Monseñor Luis Augusto Castro. Claro, claro. Y Monseñor Luis Augusto Castro con lo que salió. Porque nos recordaba esta mañana a Alejandro Ramírez. Claro. Uy, Dios mío. Después de haber dicho, después de haber dado unas declaraciones que nos llenaron de esperanza de que no podía haber impunidad para los bandidos de las FARC, ahora terminó ajustándole cuentas al presidente Uribe y a todos los que nos, y a todos los que lo seguimos. Entonces, luego para Monseñor Castro, así por encimita, la mitad de católicos de Colombia quedan por fuera de la iglesia, porque no estamos de acuerdo con esa sinvergüencería de La Habana. Entonces, ahí quedamos pues, Monseñor Castro. Pero hay voces en la iglesia, doctor, aisladas y obispos que se amarran bien los pantalones también. Ayer, por ejemplo, estuve con Alejandro en un desayuno con Monseñor Córdoba. Y ahí mostró Monseñor Córdoba que las cosas no están claras en Cuba, que allá no hay nada, que allá no hay nada, que allá no hay nada claro ni nada serio. Monseñor Córdoba es el obispo de Fontibón. Monseñor Juan Vicente Córdoba. Bueno, pero el presidente de la conferencia y el que habla por todos ellos es Luis Augusto Castro, y resolvió decir que entonces Álvaro Uribe es un guerrerista y que intentar conquistar la paz a través del Estado de Derecho y a través de las fuerzas legítimas de la República, a través del ejército, a través de la policía, es un crimen. Que lo que hay que hacer es negociar con ellos y entregarles el país. Eso es lo que propone también Monseñor Castro, la iglesia católica en esas. William, y por eso los católicos de Colombia se aburrieron. Es que la crisis de la iglesia colombiana es una de las más pavorosas que hay en el continente católico. Este país católico se volvió cristiano. Se fue para donde los cristianos, porque los obispos están en lo que estábamos señor Castro y en lo que estábamos señor Rubén Salazar, politiqueando, politiqueando, en lugar de dedicarse a sus fieles, en lugar de dedicarse al corazón de los fieles, en lugar de estar con los pobres, con los humildes, con los que sufren, con los que padecen, en lugar de dar viáticos de amor, están creando la guerra. La guerra a través de este tema de las FARC y están asociándose con las FARC y ahí están los resultados. Usted me permite un comentario, doctor, sobre ese tema, sobre esa entrevista. Yo leí dos extractos que me causan mucha conmoción sobre el cambio de la posición de la iglesia y lo que llaman su gobiernismo. Mire lo que dice ahora el señor, el Monseñor Luis Augusto Castro. Dice así, a veces cuando se viaja de Bogotá a Tunja, vemos letras, los letreros en la carretera que dicen, viaje tranquilo, su ejército lo acompaña. Se pregunta Monseñor, ¿quién puede viajar tranquilo cuando hay armas alrededor? El letrero debería decir, viaje tranquilo, la gente es buena. Entonces es malo que diga que el ejército lo acompaña. ¿Cómo le parece? Toda la coercibilidad del derecho, todos los principios fundamentales que han nutrido la filosofía del derecho desde Santo Tomás para acá, quedó derogado por Monseñor Castro. No, y derogó además todo el derecho internacional, doctor. Porque, ¿cómo le parece a usted este otro extracto? Dice así, las víctimas no pueden esperar una retribución. Que las víctimas digan con orgullo, me he sobrepuesto, me he humanizado, soy un sobreviviente. Quedarse como víctima es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Cómo le parece eso? O sea que ese punta le está diciendo que no van a reparar a las víctimas en La Habana y que la gente tiene que sobreponerse. Bueno, William, y le quiero contar que tenemos un invitado especial porque el mundo está ardiendo. Está ardiendo en la franja de Gaza. Y esto puede tener consecuencias inmensas para la paz del mundo. Pero estamos en manos del presidente Obama. Uno en manos del presidente Obama en los Estados Unidos. Y de Monseñor Castro aquí. Hágame el favor. Mejor llamar a Carter. Hágame el favor. Hágame el favor. En un minuto, el profesor y analista internacional Román Ortiz estará con nosotros en La Hora de la Verdad. Y les hablábamos al oído.